Mi bendición no viene de hombres, mi proveedor está aquí Mi milagro escrito está, todo lo que Dios habló se cumplirá El enemigo me ataca por doquier, susurrando que yo nunca veré Todo lo que Dios a mí me prometió Yo me paro en la brecha y me grito Nadie va a detener lo que el Señor hará Nadie va a detener lo que el Señor hará Si Él lo prometió, Él lo cumplirá Él lo cumplirá Mi bendición no viene de hombres, mi proveedor está aquí Mi milagro escrito está, todo lo que Dios habló se cumplirá El enemigo me ataca por doquier, susurrando que yo nunca veré Todo lo que Dios a mí me prometió Yo me paro en la brecha y me grito Nadie va a detener lo que el Señor hará Nadie va a detener lo que el Señor hará Si Él lo prometió, Él lo cumplirá Él lo cumplirá Él lo cumplirá Mi milagro escrito está, mi bendición Escrito está, mi provisión Escrito está, nadie va a detener lo que el Señor hará Mi milagro escrito está, mi bendición Escrito está, mi provisión Escrito está, nadie va a detener lo que el Señor hará Mi milagro, escrito está Mi bendición, escrita está Mi provisión, escrita está Nadie va a detener lo que el Señor hará Mi milagro, escrito está Mi bendición, escrita está Mi provisión, escrita está Nadie va a detener lo que el Señor hará Mi milagro, escrito está Mi bendición escrita está Mi provisión escrita está Nadie va a detener lo que el Señor hará Nadie va a detener lo que el Señor hará Mi provisión escrita está Nadie va a detener lo que el Señor hará Él lo cumplirá Él lo cumplirá Él lo cumplirá Yo no creo que Él lo cumplirá 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 Él lo cumplirá